Una apresinada, una apresinada nomas, vea Jajaja No entiendo nada Miren, 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 what the fuck Jajaja 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 Que onda compis, como estan? Espero que os encuentren muy bien Aquí coño youtube Hablándoles y bueno el día de hoy les traigo un video que independientemente De los buenos tiros que van a ver, obviamente Es un video en el cual pasan momentos Muy randoms y pues en compañía de mis compas Así que me divertí mucho editando este video y espero Pues que lo disfruten igualmente, super importante Que actives esa campanita, no olvides Dejar tu like y no se te olvide seguirme en Voy a cabezón para que no te pierdas los directos De igual forma te dejo abajo mi instagram para que Pues hablemos, sin nada más que decir Vete por una coquita y disfruta El video Pito Jajaja Jajaja Sabe que soy precioso y gracias we Arraya aquí el carro Jajaja 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 Ay, se metió el dino Ay, se metió el dino Nos mató el dino Eh, no mames, ¿Dónde están, perro? Nos mató el dino No te estamos diciendo Adiós, güey Ay, yo acá con coñado para tirarme a la madre Nosotros nos arribamos a un tiro con el danger, güey Como treinta y cinco por ciento Cuidado Ya voy, tranquila, princesa Está buena, no mames Quítate, güey Ay, joder Su perro, güey Está buena, el emote Yo no me miré como Calla, güey Güey, me quedo de mover y no se quito la ruleta de los emotes Ay, caramba ¿No es Kyler? Bueno, emote, emote, emote Me emotiza por perro También Ah, chile Yo ya no, güey Ya, ya entendí Ya no, güey Ya desde aquí los veo Ay, qué duro, bro ¡Puta madre! 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 No me desfile de madre A usado que hay gente en la TC A usado que los- ¡AY! ¡NOOOO! Jajaja Lo tiré, lo tiré, lo tiré, voy 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 Simón Lo agarraron volando el viernes Nooo Ya no, ya no Ya no, ya no El pinches hambriados Ir a donde quiera Le pegaron dos barretadas Para rematar Estoy bien rodeado, perro Bien hambriado Pichos vendecos Apúntame, apúntame, pinche pocho Uy voy a 21 Ya le va a subir Viene acá y bate Me dio un pucho de agua Porraso Jajaja Pichos bate Que se lo avientan al Jajaja 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 No mames No mames El vaso loco, perro Jajaja Dejame paz, perro, dejame paz Jajaja 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 el cunado anda andando.- madre me llevo otro wey vale madre me caiga siんです la presionado, no presionado nomas mire, mire, mire mire, mire, mire ala oye, si lo sentaron al perro por hambriar junto a mi chisa ay no, mire tampoco i no, que le hicieron en mot ay no, eh no, tuve buena mire tengo armas, ya tengo armas ¡Amigos! ¡Ven! ¡Tengo que recrear un perro! ¡Ya lo tiró, lo tiró! ¡Vename! Me lo dio su pinche pecho Perrosico también No lo veo, no lo veo ¡Dámenlo robar! Acá lo vemos susurrando el puñado Le soplo Le soplo ¡Atrás! ¡Dámenlo! ¡Llevamos, llevamos! ¡Llevamos, llevamos! ¡Compre bro! ¡Ven bro! ¡Ven! ¡Quierenme! ¡Quierenme! ¡Ven! 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 ¡Córrele! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldemadre! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Pero pégale! No se asoma, no se asoma ¡Ven! ¡Ya la tiré, la tiré, la tiré, la tiré! ¡Espaldaña! ¡Espaldaña! ¡Aah! ¡Hombre! ¡Yermi! Se acerque a mi loot Ya vi Se quedaba uno, ¿no? ¡Ey! ¡Ay! ¡Está bueno! Sí Vamos a echarle unas carretas del club ¡Córrele! 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 ¡Vente! 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 ¡Tres! ¡Bolas! 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 ¡Qué pena! ¡Chócalo, güey! ¡Ciérralo! 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 ¡Vale! ¡Vámonos, rey! ¡Esa madre que trae! ¡Tres! ¡Tres! ¡Que negó esa mamá! No, hombre Siento que no avance porque el Jerm esta muy pesado ¡Vamos a hacer la escuela! ¡Me lo cierro! ¡Me lo cierro! ¡Me lo cierro! ¡Me lo cierro! ¡Aaah! ¡Los chéralo primero! ¡Varte! ¡Lo vas a sacar del mapa! ¡Súbete, le Guchi! ¡Súbete! ¡No, güey! ¡Mandale! ¡Arranquenlo, que me cuyo! ¡Tres! 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 ¡Cuanta! ¡Eh, eh, esta madre! ¡Jajaja! ¡A ver, me sigo! ¡Está bien! ¡Ay, me dio sueño! ¡En el puente, en el puente! ¡Aventú! ¡Aventú! ¡Vo uno en el puente! ¡Aventú! ¡Aventú! ¡Ey! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Ah, no! ¡Está buena robada! ¡Ah, perrón! ¡No, hombre que! ¡Hasta acá! ¡Mira cómo caer esa madre! ¡Al pie, al pecho! ¡¿Como que al pecho?! ¿No viste que hiciera la cabeza? Por ahí había gente Es mi amiga, se va a eliminar ¡Córrele amiga! ¡El ego aquí! ¡Mátala luego si no quieres! ¡No, pera! ¡Me morí! ¡Suscríbete al canal!